Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el italiano Mattia Binotto, porque Mattia Binotto exige más esfuerzo para luchar contra Mercedes Benz y Red Bull Racing de cara a la temporada 2022 y bueno, como sabemos al jefe de escudería Ferrari no le sirve haber vencido en la reciente temporada al equipo McLaren y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto el español Carlos Sainz Jr. como el monegasco Charles Leclerc lideraron la recuperación de escudería Ferrari en la reciente campaña 2020-2021 hasta tal punto de alcanzar la tercera plaza en el campeonato de constructores cuando en el año 2020 los italianos solamente lograron ser sexto sin embargo el líder de escudería Ferrari pide más a su equipo de cara a la nueva era entrante en la Fórmula 1 y bueno como sabemos Mattia Binotto plantea desafíos ambiciosos para la nueva reglamentación de la máxima categoría que se estrenará en poco más de dos meses en Bahrein luego de un catastrófico año 2020 los del equipo con cuartel general domicilado Maranello retomaron la senda de la remontada un año después de una temporada de transición hacia lo que debe ser el gran regreso Ferrari a la cupidez del automovilismo mundial según el genente italiano ser la tercera mejor escudería nunca fue el propósito principal y bueno, esto fue lo que dijo no nos fijamos en ser terceros bueno, eso es lo que aseguró Binotto nuestras metas al comienzo de 2021 fueron intentar mejorar en todas las áreas sin cada detalle siempre dijimos que el tercero sería el resultado de trabajar bien como equipo eso fue lo que él añadió bueno, Ferrari que no logra una victoria desde el Gran Premio Singapur del año 1019 con Sebastián Vettel logró dos polls y dos podios más en la última, en la reciente campaña respecto al naufragio del año 2020 esta mejoría sirvió para la formación del cabalino rampante para aferrarse con mayor motivación al desarrollo de su máquina al año 2022 y bueno, esto fue lo que confirmó Binotto terminar tercero fue esperanzador porque fue una declaración de progreso y de que estamos yendo en la buena dirección nos está dando algo de tranquilidad durante el invierno esto es importante de cara al 2022 que será un nuevo reto y muy difícil bueno, como sabemos el avance notable del equipo rojo está aportando un extra de confianza a la estructura capitaneada por Binotto en su objetivo de plantar cara tanto a Mercedes Benz como a Red Bull Racing gracias a la evolución de la escudería italiana en cada una de sus áreas sobre todo en el departamento de lo que es la unidad de potencia cuya revolución apunta a ser notoria para este año 2022 según dicen desde Italia y bueno, hay dos rivales delante que son muy muy fuertes mientras que nosotros no tuvimos un coche tan bueno todavía se nos requiere mucho progreso eso es lo que dijo el mimísimo Matías expectante por ver si Ferrari puede regresar a la gloria con el cambio de la normativa y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao